¡Arriba! 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 ¡Cambio! 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 ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Lindo todo! ¡El capricho! ¡Ganadería Los Camelos! ¡Pubató! ¡Arriba! ¡Tremendo combate! ¡Tremenda jugada! ¡Tremenda participación Miguel Angullo! ¡Vaite a Toro! ¡Como te vio! ¡Como me quedé escuela! ¡Como trabajó ese Toro! ¡Y ahí se vivió! ¡A la altura! ¡El número 7! ¡Cétimo! ¡Cétimo de la noche de hoy!